Ah Bienvenido, el padre da su reverencia La gente habla de iglesias Y otros hablan de ciencias Vos en la competencia Sos un monquito Porque solo haces indigencias No entendés que lo mío es voraz Si, tanto si, tanto si Tanto en si lo voy a matar Está bien que vos no crezcas de mente Deja de desviar, dale, empieza a representar No sé Solamente puedo serlo, mi rima en realidad Que viene siempre el vela a ver No, solamente te dice este asedio Los dos contra mi, se ve que va a encontrar mejor Y tienen miedo No, no vamos contra el mejor, vamos contra el que vos pensás Que sos mejor, pero en la verdad No mejorás, pero bueno papá Comete tu peli, no la vida real Que el mejor lo tenés enfrente y lo estás por mirar Ey, sé que vos sos un fracasado Puedes ser cacotas Vos ya estás descansado Lo que estás pensando, yo ya lo he pensado Vamos con lo fácil al principio Para al final llegar descansados Ey, en realidad te digo que en esto voy flacito Solamente en realidad te digo Te mato flacico No pueden hacer lo cacuásico Te llevaste a mi fan, ahora es tu fan Lo único que te vas a llevar de mi parásico Ay, pero sabés que yo Es afino Es una fuente de agua Contra todo el río Nilo ¿Entendés guachín? Yo solo te termino Y no lo gritan porque nunca leyeron No te adivino Esto es lo que pasa con sus refranes Seguimos siendo reales Guachín, no tenemos fanes Tenemos gente que dice ojalá que hoy gane Y a vos te dicen ¿Vos quién sos un amigo del cráneo? Soy un amigo del cráneo Y no me junto con negro Pero en realidad te digo Este es un negro Porque en realidad te digo Que viene la mueca Río Nilo, manantial Y ni que lo seca Tu primo es negro No importa No importa lo que no le diría No importa si es negro Si tal vez tiene el alma limpia Negro de corazón Es malo sin mentiras Ya está, coste yo Y vos fuiste una mentira Ey, en lo que está completo Vos sos solo un feto Ves que es un guachín Panfín, no barrié al tequín Porque el king ganó Antes que vos mi respeto Así que chau Te lo hice recompleto Ey, te lo hice recompleto Solamente instrumentales No pueden hacerlo Cuando te saco todos los canales Ey, te choca loca Que tu localización de rap Puto de mierda Siempre esté en mis puntos cardinales Negro, callate No sabes el movimiento Ey, marcianos Dos dos planetas Ya se los perdiste hace tiempo Perdiste el movimiento El puntero de la tabla Y en tu conocimiento Está bien lo que hablas Igualmente te callas Estamos en tu punto cardinal Si nosotros no sabes Pa' dónde mierda arrancar El aposto y vos sabes perfectamente Terminalo negra Aunque deprimente Es deprimente Pero tira buena poesía Cada vez que tu mente Contra mí siempre desvaría Te voy a demostrar Quien es el real Me llevé a otro mundo Porque en este mundo Está lleno de hipocresía Tiempo Sin hacer la larga Jurao, jurao Pará, pará Ganador Yo tengo ganador Ganador Listo, aquí estás Jurao, 3, 2, 1 Pasó el lunes Jurao, jurao Jurao, jurao